¡Suscríbete al canal! Esta tarde en casa, en instantes nada más, vamos a estar en diálogo también y obviamente para seguir abordando lo que está sucediendo con el doctor Henry Alurnos, que es infectólogo integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública. Pero antes, escuchen bien porque esto es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en credituruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam. Crédito Uruguayo ya. Y ya que estamos hablando del uruguayo, yo les paso este recuerdo. Tiene que estar siempre presente en todo, sobre todo a la hora de hacer nuestras compras, porque siempre hay que buscar productos uruguayos porque defienden la economía. Y ahí, a nuestro país, tenemos productos de calidad, muchas empresas nacionales que se esfuerzan día a día para darnos lo mejor por calidad, por precio y porque somos uruguayas. Elegí lo nuestro, lo uruguayo. Estas empresas ya lo eligieron. Lácteos Pipos, de San José para todo el Uruguay, frío pan, 100% uruguayo sin conservantes, productos porcinos, los dos carlitos, artesanos por naturaleza, pastas congeladas, la superior. La mejor opción a la hora del sabor. Cuatro minutos están pasando de las tres de la tarde, se los habíamos anunciado. Tenemos un contacto con el doctor Henry Albornoz, que como les decía May, es infectólogo e integrante además del Comité de Gestión de Crisis del MSP. Seguro ya lo vamos a estar viendo en pantalla. Ya lo tenemos. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Juan, un saludo a ustedes y a la teleaudiencia. Muchísimas gracias y bueno, el tema que nos compete por supuesto es este aumento de los casos del COVID-19. Ya invitamos además a todos en sus casas a aprovechar su expertise para que si quieren hacer alguna pregunta, nos la tramitan, se las vamos a hacer llegar. Pero primero quisiéramos tener su evaluación acerca de la situación que estamos viviendo en estas últimas horas con este aumento exponencial de casos de COVID-19, con esta preocupación, lo estábamos escuchando de los médicos en general, del gobierno, de la población y de toda la sociedad con respecto sobre todo a lo que puede pasar. Bien, bueno, creo que es claro, toda la población está al tanto seguramente. Venimos en una etapa de crecimiento del número de casos. Obviamente cambió nuestra situación epidemiológica. Esto ocurrió fundamentalmente, primero lentamente en los últimos dos meses, pero en estas últimas tres, cuatro semanas ha habido una aceleración muy importante que es lo que muy bien transmitidas de que entramos en una fase de crecimiento exponencial de los casos. Y de hecho, con los resultados de ayer, el punto es que Uruguay como país pasó de una situación en la cual en una de las escalas para valorar el riesgo, estábamos en una situación amarilla y pasamos a una situación naranja, lo cual, digamos, es como un extremo más en el semáforo, un paso más en este semáforo de alertas. Y esa es la situación, y además lo venimos realizando en un periodo de tiempo relativamente corto, con un impulso muy importante. Entonces, esa dinámica de crecimiento que venimos teniendo muestra que esto se va a mantener por lo menos en la semana. Como integrante del Comité de Gestión de Crisis del Ministerio de Salud Pública, me imagino que esta semana son reuniones clave en momentos de mucha preocupación. De hecho, hace ayer hizo algunos anuncios a través de su presidente, el aumento de camas de CTI justamente para fortalecer el sistema, la apertura de un nuevo CTI en el departamento de Canelones. Entonces, ¿qué más se está previendo a nivel gubernamental, a nivel del Ministerio de Salud Pública, de cara a hacer frente a esta crisis? El ministro ya ha hecho conferencias, ha brindado datos. ¿Qué más falta exponer tal vez, o por lo menos recomendar, para ir modificando un poco este paso a paso del día a día que estamos teniendo? Bueno, obviamente se están evaluando y nosotros somos un comité asesor, pero la toma de decisiones obviamente queda en las autoridades. Se están reevaluando algunas cosas, se retomaron algunos otros elementos como son nuevamente otra etapa de capacitación para personas que puedan, del personal de salud, que puedan eventualmente colaborar en el desempeño de actividades si es necesario el incremento de camas de unidades de cuidado intensivo y ampliarlas ante una eventualidad de una eventualidad de una sobrecarga extrema del sistema de salud. Obviamente ustedes transmitieron esas informaciones que se dio desde ACE y se estuvo monitorizando la situación a nivel de los prestadores. Uruguay tiene, en cuanto a disponibilidad de camas de cuidado intensivo, cifras que son bastante buenas si las comparamos con la región y no es hoy el problema más importante. Hoy no tenemos saturadas las camas de cuidado intensivo, la ocupación todavía permite pensar que tenemos buena disponibilidad de camas y un colchón, diría uno, para atender a esta situación, pero como estas cosas transcurren muy rápidamente y uno cuando ve la situación de hoy es muy difícil predecir cuál va a ser la situación necesariamente en tres o cuatro semanas porque estos cambios son muy dinámicos y este crecimiento puede seguir siendo o tomar una forma más rápida aún de la que ha venido tomando, entonces es necesario estar muy atento e implementar esas cosas. A nivel del sistema hoy, digamos, la sobrecarga está fundamentalmente y es a lo que se ha tratado de dar respuesta en la accesibilidad y en la posibilidad de hacer en forma rápida y en plazos adecuados la toma de los hisopados y procesar esos estudios para tener el resultado. Digamos que ese es un poco como el mayor estrés que tiene el sistema de salud en este momento. Doctor, pero también se estaba hablando del estrés, por ejemplo, en cuanto al personal porque usted decía estamos tranquilos con las camas de CTI, lo hablábamos hace minutos con Zay Arteta del Sindicato Médico del Uruguay que si está en las camas pero no está el personal por estar en cuarentena o por estar afectado por el COVID la situación es la misma. ¿Qué pasa con eso? Sí, sin duda. Ayer teníamos 155 integrantes de personal de salud en etapa activa de la enfermedad que es un número manejable a nivel del sistema. Lo que pasa que lo que hay que tener presente es que por cada uno de esos 150 que están cursando la enfermedad tenemos varias personas que son compañeros de trabajo, que tuvieron opciones en el mismo contacto y que están en cuarentena. Entonces, eso también genera ese estrés que usted hablaba de la eventual dificultad que podemos tener en la cobertura de servicios si estos números en el personal de salud crecen porque eso obliga no solo a que se deje de trabajar la persona que está enferma sino los contactos laborales estrechos. ¿Pero qué tan cerca estamos de eso? No, creo que con estas cifras que tenemos el sistema todavía tiene un colchón para brindar la cobertura. El tema es que en estos últimos días también se han ido tomando otras decisiones en cuanto a disponibilizar más recursos humanos para atender esta situación y que no falten obviamente los recursos humanos. Pero hoy no es esa la situación, digamos, predominante en el sistema. Doctor, a nivel de contagio del virus, se lo preguntaba también a Saida Arteta. Hay cálculos de expertos del GACH que señalan que en estos días hemos incrementado notoriamente o exponencialmente, como se dice por estos días, la cantidad de casos de contagios confirmados por día. ¿Podríamos llegar a cuánto en la próxima semana de mantenerse estas cifras? Y ya aprovecho a consultarle qué tipo de medidas drásticas, o por lo menos si su postura es de medida drástica para evitar continuar con estos niveles de contagios. Porque hoy La Diaria hacía una crónica muy interesante de las diferentes posturas y comparándolo con el resto del mundo, por ejemplo, con Australia, por ejemplo, con Alemania, por ejemplo, con lo que está sucediendo en nuestro país, cómo han incidido las medidas también. Digo, un abordaje un poco más específico acerca de lo que es el nivel de contagio para que la población también lo tenga en cuenta. Hoy veía una especie de propaganda española que llamaban mucho, los españoles son muy de ir a la sensibilidad también de la población, para los siniestros de tránsito, en este caso del COVID también. Digo, ¿qué panorama tenemos a esta altura a nivel de contagios, de cómo continúan los próximos días y también esas medidas? ¿Cuál sería el abordaje que hay que hacer? Bien. Respecto al número de contagios, este ha venido creciendo, obviamente. Creo que el número de ayer es un poco más bajo que lo que ha hecho. Probablemente por un efecto fin de semana. Eso lo hemos visto reiteradamente. Frecuentemente los lunes hay un número más bajo de casos porque la mayoría de esos ya reflejan los estudios realizados el domingo. Creo que hay que ver los valores de hoy. De cualquier manera, estamos en lo que se habla de que el tiempo de duplicación de los casos está entre los 10 y 12 días. O sea que, si mantenemos estas cifras, es probable que en el entorno de 10 días estemos llegando a un promedio quizás de en torno de los 600 o 700 casos por día si se mantiene esta dinámica. El problema es que no frecuentemente se mantiene esta dinámica. ¿Aumenta? Y esto de que, claro, hoy estamos en periodos de 10 días, 12 días, pero en la medida que los casos aumentan y si tenemos más dispersión del virus, ese periodo se puede acortar. Entonces podríamos estar, antes de ese plazo que yo le decía, en esos números promedios de casos. En cuanto a lo que es esperable, no es esperable que el número de casos se empiece a bajar rápidamente. Lo más optimista podría ser que llegara a estabilizarse, pero tampoco ese optimismo es esperable para el curso de las próximas dos semanas. Pero con este escenario, todavía sin anunciar las medidas, o con las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno, que se estabilice las cifras. Bien, las medidas que se vayan a tomar y que realmente puedan impactar sobre la movilidad y sobre la transmisión, demoran en el entorno de dos a tres semanas para verse los efectos. No van a ser inmediatos, porque de hecho uno de los números que está habiendo hoy son transmisiones que ocurrieron en el entorno de una semana para atrás. Entonces, los números de una semana más o menos van a reflejar probablemente un poco la situación de hoy y la situación de los días previos. Entonces, cualquier medida que se tome, tiene un periodo de tiempo en el cual todavía no se ven los efectos. O sea que, las medidas que se puedan anunciar, van a empezar a tener efecto en el entorno de las dos semanas o tres semanas para adelante. Doctor, todo esto que usted está diciendo va muy de la mano y en línea con otra de las grandes preocupaciones, que es justamente la posibilidad de seguir el trazo epidemiológico de los casos, que fue en las primeras etapas la gran virtud que permitió Uruguay, en cierta forma, entre otros factores, tener los números que teníamos, pero que ahora se dificulta, más allá de que creció el número de rastreadores, con los del Ministerio de Defensa, con los estudiantes de Medicina, también incluso con médicos jubilados, el número llegó creo que a 220, si no me equivoco, aproximadamente, pero ¿son suficientes hoy por hoy? ¿Están pudiendo con toda esta cantidad de casos? El problema es muy bien lo que tú planteas. En la medida que aumentan el número de casos y que estos números de casos se producen en un contexto de mucha movilidad y muchos contactos, cada caso nuevo identificado tiene muchos contactos para realizar el seguimiento y eso empieza a dificultar ese seguimiento e identificar cuál fue la exposición. De hecho, en los informes del Ministerio de Salud Pública de semanas anteriores, estábamos en el entorno de que el 12, 13, 15% de los casos que se estaban identificando tenían una fuente identificada, o sea, sabíamos cuál había sido la situación de exposición a partir de la cual la persona había adquirido el virus y en el último informe eso subió al 22% como país, o sea que tuvimos un salto de eso. Y eso viene de la mano del hecho de que, ya se dijo, pero al principio, en las primeras semanas de la pandemia, por cada caso se identificaban entre 4, 5, 6 contactos, unos meses después pasamos a una situación de alrededor de 12 contactos y ahora estamos por encima de los 20 a 25 contactos y en algunas situaciones llegamos al extremo de más de 100 contactos. O sea que, obviamente, eso deja claro que, si bien fue muy exitoso hasta este momento el tema del seguimiento de los contactos, poder identificarlos tempranamente, indicarles la cuarentena y poder hisoparlos, cuando uno entra en esta etapa de crecimiento así, ese proceso se vuelve muy difícil y existe siempre la posibilidad de perder algunos contactos que después se vuelvan positivos y generen cadenas de transmisión que uno no identificó. Eso es así y estamos en una situación en la cual eso puede estar empezando a pasar. De hecho, probablemente se pueda reflejar en ese guarismo que yo les decía de un 22 y algo por ciento de casos nuevos en los cuales no estamos identificando la fuente de transmisión. No quiero dejar de contestar un poco la pregunta anterior que era respecto a si hay que ser, digamos, más agresivos en cuanto a las medidas o si con la situación que tenemos y las medidas que se tomaron se puede ser más contemplativo. En realidad no hay una decisión fácil para eso. Cualquier decisión que se tome, digamos, perjudica algunos aspectos y beneficia a otros. Obviamente, desde el punto de vista sanitario, sería quizás la decisión más justificable. Decir, bueno, yo tengo una situación de transmisión y un crecimiento que me empieza a preocupar y probablemente poner en riesgo la situación que venimos teniendo y este crecimiento es difícil de predecir mucho tiempo para adelante. O sea, yo puedo predecir a corto plazo, pero no sé qué va a pasar ocho o doce semanas después. Entonces, ese puede ser un argumento para tomar decisiones muy drásticas. Pero por otro lado, tener presente que esas decisiones drásticas siempre perjudican a otras personas. Totalmente, el aspecto económico ha sido fundamental y siempre ha estado sobre la mesa. Que hay personas que viven del día a día, y Zaguir Arteta lo mencionaba más temprano también, donde no se le puede decir, haga teletrabajo, señor o señora, porque no pueden hacer frente a esa realidad. Eso está clarísimo y ese seguramente es uno de los puntos clave para que el gobierno vea de qué manera ajustar esas perillas famosas que se ha hablado desde marzo. No quiero dejar de consultarle tampoco a Albornoz, aprovechando estos minutos que tenemos en vivo, trasladarles muchísimas consultas que llegan de los televidentes respecto al tiempo y la demora que hay en que se les brinde el resultado del test. Sí sabemos, y creo que lo hemos ido diciendo a lo largo de todos estos meses, que hay un periodo de ventana para realizar el test, que es de aproximadamente cinco días desde que se tuvo contacto con el positivo, o que si se tienen los síntomas lleva determinada cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el resultado de los test? ¿Cuánto deberían demorar aproximadamente? Y la otra es, ¿el sistema está preparado a nivel de laboratorio, sobre todo, para poder hacer frente a esos cerca de 10.000, 15.000 test que se estaban pensando diarios? Bien. La limitante más importante que estamos teniendo no es en el procesamiento en el laboratorio, sino en la logística de llegar a tiempo para realizar el test y la logística que eso implica en cuanto al traslado de la muestra y llegar a todas las personas que necesitan el test. Obviamente que lo ideal, si alguien está con síntomas, lo que tiene que hacer es consultar a su prestador, mantenerse en su casa, ya tomar las precauciones para evitar la dispersión a otras personas y lo ideal sería que ese resultado en alguien que está con síntomas se pudiera procesar en las próximas 24 a 48 horas. ¿Estamos teniendo alguna dificultad, Albornoz, porque seguramente le están cayendo muchos mensajes de WhatsApp, de texto y demás, y hacen como una interferencia. Usted decía que desde que tiene los síntomas, 24 a 48 horas después se tendría que hacer el test. Sí, esa sería la etapa ideal para poder dar una respuesta y confirmar o alejar la posibilidad de que esa persona realmente esté cursando una infección por COVID-19, para forzar la enfermedad COVID-19. Eso hoy probablemente no nos está ocurriendo o le está ocurriendo a la minoría de los casos. Eso es muy importante porque una vez confirmado eso, lo ideal es poder identificar todos los casos que estuvieron expuestos, a todas las personas que estuvieron expuestas y que eventualmente se pueden volver casos rápidamente. Lo ideal es que la identificación de todos esos contactos pudiera ser en el entorno de las 24 horas. Eso sería lo ideal. En la medida que estamos en esta fase de crecimiento, probablemente no lo estamos pudiendo hacer en una proporción importante de los casos y esto es parte de lo que también, en cierta medida, puede contribuir a la transmisión. Eso es cuando alguien tiene síntomas. El otro punto es cuando alguien tuvo una exposición y yo quiero definir si adquirió o no el virus, aunque esté asintomático. Para eso tenemos un plazo de tiempo y lo ideal es que las personas que tuvieran la exposición no se disculpen antes de los siete días de haber tenido ese contacto, porque ese es el momento en que tenemos más chance de identificarlo en una situación más definitiva, diría yo, en cuanto a si adquirió o no el virus. Doctor Henry Albornoz, clarísimo, como siempre, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Y cuántas dudas. Claro, queda muchísimo para hablar, pero lamentablemente lo que no nos queda ya es tiempo. Doctor Henry Albornoz, infectólogo, además, integrante del Comité de Gestión de Crises del MSP. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto. Un placer, gracias. Bueno, la verdad que dan dudas. A mí, por ejemplo, hay una de las dudas que tengo. ¿El virus ha mutado? ¿El virus está siendo más agresivo? Bueno, son algunas de las cosas, pero lo importante también es las dudas que tienen los televidentes, el tema de los hisopados, las demoras. Ha sido constante a lo largo de esta última semana, las denuncias por demoras que han tenido a nivel del sistema de salud, principalmente a las mutualistas. Así que, bueno, vamos a compartir una pausa. Pero antes, tengo un consejo para ustedes. ¿Cómo no? Muy importante, porque llegó el momento de renovarse con Plus Bell. Compartí lo mejor de vos, porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plus Bell Esencia en sus tres variedades. Largo, saludable, para un pelo fuerte y sano. Vean. Control Freeze, pelo fácil de manejar y sin freeze. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plus Bell Esencia. Compartir es lindo. Hoy te espero en Pasapalabra. El Pozo del Rosco sigue aumentando y nuestro campeón ya tiene 100.000 pesos acumulados. En los equipos, Lucía Soria, Valentina Barrios, Diego El Zapo Saz y el músico Pablo Silvera. Hoy te espero en Pasapalabra. Un programa con todas las letras al término de subrayado en el 10, el canal uruguayo. La piel se reafirma. Descubrí la gama completa de Laboratorios Vigil. Desde aquí les mando un apretadísimo abrazo y les deseo un año cargadito de salud, de trabajo y de mucha fe.